Estoy harta y esta no soy yo. Ninguna embarazada escurre aquí y en este medio. ¿Puedes recomendar algo que me quite el hambre? Yo tengo un remedio para eso. Es que no sé. No te va a pasar nada. ¿Quieres dejar de comer o no? ¡Obedece, que te duermas! Yo te dije que no tuvieras ese niño. Mi hijo. ¿Me lo vas a dar? Te lo voy a la garanda. Tranquila. ¿Quién me mandaste? ¡A la vida! 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 No hay luz que te quede bien, ¿no? Así no vas a conseguir trabajo. Estoy harta. Y esta no soy yo. Pues no sé cómo le vamos a hacer. Si yo no puedo conseguir trabajo, deberías hacerlo tú. Estás loca. Mira, si a José Luis le hace... se le hace eso de que el tío le presta la lana, 150 que hacen falta, tenemos el embarque. Ay, pero tiene diciéndome eso no sé cuánto tiempo. ¿No crees en mí? ¡No crees en mí! Si te digo que se va a hacer. ¡Se va a hacer! Es que me falta todavía un buen rato para regresar. Pues nace tu hijo y te regresas a modelar. ¿Eh? Tenemos que recuperar el dinero perdido. ¿Tú crees que me recupere pronto? Pues tienes que. Estás ardiendo, mi amor. Tengo que llevar al doctor, chiquito, ¿eh? Ven. Te llamo. ¡Analia! Te busca tu hermana. ¿Qué tiene? Dame un aventón, por favor. Está que arde. Necesito llevarlo al hospital. ¿Ahorita? Ay, al ratito se le pasa. Es que, ¿sabes qué? Necesito descansar. Estoy bien agotada. Te lo suplico, Analia. No sé, déjame en el hospital nada más. Que me lleve Guillermo. ¿Guillermo? Ay, no. No, Guillermo está peor. ¿Sabes qué? Le llamo un taxi. No, gracias. ¿Pero algo debe haber? ¿Cómo? ¿El Hermosé para las futuras mamás? Mira, por el momento no hay muchas pasarelas, ¿eh? Ay, ¿para las revistas? A ver cómo te explico. Estás muy cachetona. Mírate. Tienes la cara redonda, por Dios. Necesitamos embarazadas con estilo. Más cool. Pero hasta hace poco yo era la más cool de las cool. Bueno, pero qué ingenua. Ninguna embarazada es cool. Aquí y en este medio, ¿eh? No, pero no pongas esa cara. Tú decidiste retirarte del éxito, ¿eh? Ya es demasiado tarde para caritas. Y por favor, no me vayas a enseñar tu panza con estrías. Qué asco. Ah, no, no. Eso sí que no, no tengo ni una sola. Me he cuidado muy bien. Analia, tú nunca vas a volver a ser la misma que fuiste, ¿ya? Ay, hermanito, ¿qué me dices? Yo pensé que tú eras mi amigo. Eso ni lo menciones. Como amigo, yo me siento traicionado por ti, ¿eh? Yo te dije que no tuvieras ese niño. No tienes la culpa. Ay, por mí, brother, por favor, no me hagas esto. Sí, sí, te juro que mañana me van a pagar. Mira. Puedo llevar algo muy nice para tu nena. Guillermo, ¿estás ahí? Bueno, ya está. ¿Te lo dieron? No. Ay, Franco, está insoportable. Ahora que estoy cachetona. Te dije que te cuidaras. Me dijo que no debía embarazarme. Sí, yo también te lo dije. Pero ahí vas, de cerca. Tú me dijiste que eras un bebé. Sí, pero no ahorita. Bueno, ya ni modo. Ay, no aguanto más. Pues yo tampoco. Mi amor, qué bueno que lo que tuvo Agustín fue una gripa nada más. Ay, sí. Mi amor, gracias por llamarme. Me quedé muy preocupado. ¿Sabes? Ya me voy a acostar. Estoy bien cansado. Ay, no, 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 espérame. Ahorita te hago un masajito y todo, pero antes déjame enseñarte algo. No te vayas a enojar, por favor, por favor. No te enojes. Es que no me pude aguantar, te lo juro. ¿Y ahora qué le compraste? Ay, no está tiernísimo. Oye, mi amor, ya te diste cuenta que ya empezaste a malcrear a tu sobrino y todavía no nace. Ah, ¿y quién? Déjame. Ay, vuelve a llamar. Ya le maqué ocho veces, Ana. Ya no le voy a volver a marcar. Lleva tiempo. Pero está por nacer su hijo. Sí, pero concéntrate en esto. Ay, ya. Respira. Tranquila, tranquila. Concéntrate en tu bebé ahorita. Respira. Es que él debería estar aquí. Sí, Ana. Yo lo sé, pero... Respira, respira. Está por nacer tu bebé también. Ay. No puedo. Si puedes. Si puedes. Si puedes. Yo sé lo que es eso, Ana. Yo lo sé. Respira. Respira conmigo. No puedo. Respira profundo. No puedo. Exhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Ay, ya está. Ay, duele. Ay, ya al principio, pero luego te acostumbras. Vas a ver. Ve. Ay, no, no, no. Veo siluatorio muchísimo. Prefiero una silucia plástica que esto. Ay, no lo puedes comparar, Analia. Me estás dando de comer a tu hijo. No, no puedo. Ten. Ten, dan leche de fórmula. Ay, ¿cómo crees? Inténtalo. Además, yo no sé ni qué leche darle. Ay, háblale al pediatra. Tan sencillo. Ay, Analia, pareces niña. Estás llena de leche. Tienes que darle pecho. No, me duele. No quiero. Ay, es más, llévate. Llévatela a tu casa porque con su chillido no me va a dejar descansar. Analia, es tu hijo. Ya, llévatela, por favor. Va a llegar Guillermo. No quiero que me encuentre así. Es tan frágil. Ay, qué bonito. Oye, mi amor, ¿y qué pasó? ¿Regresó Analia al hospital? No, estaba ahí enfrente en su casa. Estaba muy cansada. ¿Y no se supone que los bebés comen a cada rato? Es que no le bajó la leche. Entonces. Pues, no sé, hay que esperar. Y si no, le damos leche de fórmula, ¿no? ¿A mí me dieron leche de fórmula? Claro que no, mi amor, yo te amamanté. Por eso creciste tan fuerte. Órale, a ver. ¿No? Sí. Ay, ya me rompí la mano de tan fuerte que estás. ¿Qué hace Jennifer Peña en portada? ¡Ya duérmete! ¡Obedece que te duermas! Ni se te ocurra llorar cuando llegue tu papá, ¿me oíste? ¡Ni se te ocurra llorar! ¡Ya duérmete! ¡Ya duérmete! ¡Ya duérmete! ¿Y el collar? No quiero dejar. ¿Cuándo empiezo? ¿De veras estás lista para empezar? A ver, levántate, quiero verte Claro Mira Bueno, ¿tú te estás burlando? ¿Sabes qué? A mí me ha costado muchos, pero muchos años levantar esta agencia No voy a permitir que una parturienta venga a tirar todo mi negocio, ¿no? Pero, ya bajé 10 kilos Pues baja otros 10 ¿Y si los bajo? Bueno, pues vienes y veremos ¿Qué esperas? ¡Corre al gimnasio! No, Branco, sí, gracias Soy un puerco Ay, acabas de tener un bebé, date tiempo Por eso, ¿qué quieres? Bruno quiere estar con su mamá Ahorita no No puedo ¿No ves que tengo que bajar mucho? Yo necesito hacer cosas, Ana Tengo que limpiar el refri nuevo Me lo acaban de traer, ¿tú crees? ¿Refri nuevo? Creí que no tenías dinero Bueno, es que Tomás recibió un bono y aprovechamos De casualidad, ¿no lo compraste con un collar mío? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ay, mira, no te hagas Hace unos días no tenías dinero A mí se me perdió un collar Y ahora resulta Que tiene el refri nuevo De casualidad, ¿no? ¿Me estás diciendo ladrona? Se me perdió un collar, hermanita Jamás me atrevería a robarte nada, Analia ¿Sabes qué? No vuelvo a entrar a tu casa jamás Te besaste Bruno, llegó tu papi ¿Te adelantó? Me dejaste sola, me dolió mucho Perdón, ¿crees que me fui a Veracruz a verlo del embarque? ¿Les hizo un negocio? No No, hay que esperar un poco Pero pues tú ya vas a empezar, ¿no? Pues sí, me dijo Branco Que sí, pero tengo que bajar 10 kilos Me sentí muy sola Bueno, pero se te adelantó el parto Yo no tenía por qué saber Ay, pero no fuiste ni para hablar Bueno, ya perdón Ya regresé, ¿no? Aquí estoy, familia Ya no te vas a volver a ir, ¿verdad que no? Nada más Te amo Solo dos horas, ¿sí? No más de dos Y regreso Si se despierta Ay, mi amor La arrullas, la asuma a Mila Y se vuelve a dormir Tan simple como eso Sí, mi vida No, no, ¿y los pañales? La acabo de cambiar No te preocupes Y además cuando regrese, pues La vuelvo a revisar No estoy usando mi ropa Ten cuidado Ay Si no se la vuelvo a cambiar Y ya Ay, no es tan difícil Bueno, ya me voy No me atardo, ¿sí? Ay, mi amorcito Tú y yo vamos a conquistar Todo lo que queramos Una rapita No, no, es que no puedo No, no, ok, ok Voy, voy, voy para allá Hola ¿Cómo vas, Analia? Es fatal He perdido mucha condición Hay que trabajar más el abdomen Díganme Estoy exhaust Bueno, dale otros minutos, ¿sale? Oye, Ernesto Díganme La casualidad ¿No me puedes recomendar algo Que me quite el hambre? Es que no aguanto, no aguanto Las ganas de comer Y tengo que bajar mucho todavía Ay, ya está Está dormido ¿Ves? Pues sí Porque lleva horas Llorando, Analia ¿Cómo lo pudiste dejar solo? Es un bebé ¿Le puede pasar algo? ¿Qué no sabes? Que si lo dejas llorar Mucho tiempo ¿Se puede ahogar? Ay, seguro Guillermo Fue por unos cigarros Ahorita viene ¿Qué esperada? ¿Regresó Guillermo? Sí Creías que no iba a regresar Yo y mi bebé Somos los más importantes para él Hay que cambiar este bebé, Ana Que me dio menos Con el ejercicio y estas gotas Voy a bajar rapidísimo Gracias ¿No lo vas a cambiar? Ay, ayúdame, hermanita, ¿sí? Es más, si quieres Llévatela mal otra vez mañana Vente, Agustín Vámonos Vente, mi amor Ay, gracias Gracias Ya bajé 10 kilos Pues baja otros 10 ¿Y si los bajo? Te tardaste mucho Dejaste al bebé solo Pues me tuve que ir Te dije que no lo dejaras Piensa Se lo di a mi hermana O sea que estamos del mundo de bien Ay, pero lo dejaste solo No le pasó nada Pesada Vamos a empezar con tus cosas No, no, mi amor Perdón Perdóname, sí, Guillermo Oye Hay que salir Llévate a algún lado, ¿sí? A cenar A cenar A cenar ¿No que tienes que bajar de peso? Ya estoy bajando Pero lo que no aguanta Es hacerle hambre Ándale, ¿sí? Yo tengo un remedio para eso Vente Mi amor Cuando termine de comer ¿Me dejas cargarlo? Ay, sí ¿Qué? Mejor cárgalo de una vez Y le terminas de dar de comer tú Ay, bien, a ver A ver si me acuerdo Ay, mi amor ¿Te acuerdas? Ah, yo quiero otra así A ver, ahí está Ah, ¿quieres otra así? Ajá Pues no parece, ¿eh? Últimamente como que No has trabajado mucho ¿Ya oíste? Es que no sé No te va a pasar nada ¿Quieres dejar de comer o no? Bueno, sí o no Está bien Bueno, ahí vamos poco a poco Pero siempre para adelante Oye, mi amor ¿Eh? ¿Y si tenemos otro Y no nos alcanza? Digo, yo pienso en Agus Lo más importante es su educación Y pues... Confías en mí, ¿no? Claro Entonces vamos a tener otro ¿Sí? ¿Y a poco todavía Quieres ir a cenar? No quiero saber Nada que tenga que ver Con comida Esa es mi nena Pues aún mañana Vas a estar en Milán ¿Y tú conmigo, verdad? Obvio No sé lo que Que se les va a hacer Mi negocio Sí ¿Qué pasó? No te espantes No te espantes No te espantes Eres primeriza Y por eso te pasas ¿Ok? No pasa nada Mi amor Laura Háblale a tu hermana No hay él No puede ser ¿Podrían bajarle al volumen? No podemos dormir Estamos celebrando Sí sabes que tu hijo Está en mi casa, ¿verdad? Y sí sabes que tu mujer Se lo quiso llevar, ¿no? No es nada Nada más ¿Qué onda, cuñado? Me vas a brindar Aria ¿Qué hijo está en mi casa? Mi hijo ¡Brinda más por mi hijo! Aria Wow Cuaca, la pesta, Nalia Qué olor Qué querías, estamos durmiendo ¿Cuándo amaneció el bebé? Mejor que si se hubiera quedado aquí Siempre me estás criticando ¿Para eso me tocaste? No Vine a dejarte al bebé No, no, ahorita no puedo ¿No ves? Necesito dormir Bueno, entonces dame ropita Y la cuna, porque no puede estar durmiendo en nuestra cama Pobrecito Pásale, llévate todo lo que necesites Creo que nunca me vi mejor Pues sí Ay, no puedes negarlo Tengo que reconocer que estás hecha un forro ¿Y entonces? Bueno, no cabe duda que tú cuando te emberrinchas no hay quien te pare ¿Ves? Yo sí tengo metas claras No sé cómo esa cantidad de niñas que se creen modelos Bueno, debo aceptar que eres toda una profesional Y sobre todo muy, pero muy lista Que me lo digas No me sirve de nada Mañana hay una pasarela Ay, no, no, no es cierto Ay, gracias, te quiero hermanito Muchas gracias, gracias Pero si mi tía no lo quiere No digas eso Hay cosas que tú no entiendes ¿No hubiera dejado con nadie? Si estuviera así de chiquito Claro que no, mi amor Ni así de chiquito, ni así de grandote Que no se lo lleven Me gusta Si no, entonces quiero un hermanito Chicas, fue un éxito No lo saben Estuvimos en el próximo Estuviste bueno Genial Ay, gracias Gracias, gracias Te va muy bien, te va muy bien Se está vendiendo todo De verdad ¿Y sabes quién te fotografió? ¿Quién? Andrés Atolini No Vas a estar en todas las publicaciones de moda No ¡Dale un abrazo! Claro que sí, gracias, Franco Acérdate, acérdate que te faltan tres vestidos Sí es cierto, sí es cierto Ahorita regresa, chicas ¡Dale un abrazo! ¿Quién es? ¡Estuvo increíble! ¡Te diste cuenta! ¡Qué maravilloso! Yo estaba en esta pose. Fue como si el universo se detuviera. Una eternidad. Todos los flashes estaban sobre mí. Sí, 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 todos. Todos querían, todos querían a mí. No te quería fotografiar a ti. Fue esto a lo mejor, a lo mejor. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cuánto te pagó? ¿Cuánto? No te digo. No, no, no. ¿Eso me dices? Sí, ¿verdad? No. Oye, espérame. ¿No habrás sido tú el que se robó un collar mío? Un collar. Un collar no valía nada. Nada más, te voy a comprar miles de collares. ¿En serio? No es mi reino, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Es el que celebrar? Quiero, 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 quiero. Por favor. ¿Qué eres? Dame dinero. Ay, no seas malo. Anda. Te me das dinero, yo te doy a ti. Tampoco creer. Tampoco creer. Tampoco creer. Mira. Mira todo este video. Mira. ¿Dónde iba Ando? Tampoco. Mira. Oye. Ven. Espérame aquí, ¿eh? Sí, está bien, está bien. ¿Por qué no viene? ¿Ahora es que se fue? ¿Por qué no viene? Este niño no puede seguir aquí. Pues sí, pero ¿qué hago? No sé, pero ¿no te das cuenta que nos pueden acusar de secuestro? Ay, ¿cómo crees, Tomás? Es mi hermana. Pero sí, pero el fuera de lo que tiene como marido es un patán. Tranquilamente, se desaparece por días, sin ni cuenta. Caray, vivimos de enfrente, ¿qué no tiene vergüenza? Mira, te prometo que en cuanto pueda hablo con ella, ¿sí? Ok. Mi hijo, mi hijo. ¡Quiero a mi hijo! ¡Ábrate! ¡Ábrate! ¿Dónde está? ¿Por qué llora? Tranquila, Analia. Mi bebé. Analia, cálmate, por favor. Tranquila, tranquilízate, tranquilízate, Ana, estás muy mal. Analia, ¿no está bien? Ya se está calmando. Pero mi bebé, ¿sí? Espérate, porque ya se está tranquilizando. Espérate. ¿No me lo vas a dar? Tú quítate, no te metas. Dámelo, ¿sí? No, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar, estás muy mal. No te lo voy a dar, Ana, tranquila, no te lo voy a dar. ¡Qué me lo des, dámelo! Analia, el bebé está dormido, por favor, Analia, cállate. Está dormido. ¿No me lo das? Si no me lo das, me tiro. Me tiro por la ventana. Ana, tranquila, espérate. Espérate, por favor. Mira, te lo voy a dar. No te haces, no te haces. Cálmate, cálmate, no hagas tonterías, Analia, por favor. Analia. Te lo voy a dar, Analia, espérate, por favor. Espérate, por favor, te lo voy a dar. Yo soy capaz de hacer todo. ¿Me lo vas a dar? Te lo voy a dar, Ana. Tranquila. ¡Yo soy capaz de hacer! ¡Analia! 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 ¡No! Guillermo, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Qué me pasó? No hables ahorita, descansas. ¿Qué tengo? ¿Está bien mi hijo? Sí. Está en la casa con Tomás y con Agustín. Ay, ¿qué hice? Una barbaridad. No estabas en tus cinco sentidos, Analia. Perdóname, Laura. Perdóname. Guillermo. ¿Dónde están? No sé. No te hagas chistosa. Necesito hablar con Analia. Necesito dinero. ¿Qué quieres? ¿Dónde está mi mujer? Mira, vete si no quieres que hablemos a la patrulla. ¿Qué tendrías que hablarle a la patrulla si no estoy haciendo nada? Estás guanazando a mi familia. ¿Dónde está mi hijo? Está con Analia. Quiero vernos. Quiero vernos. Tengo derecho. Soy el hombre de la casa. Voy a llamar a la patrulla. ¿Qué pasó? Mira a quién quiere ver a su mamá. Ay, mi bebé. Ay, déjame cargar algo. Primero termina de comer. Primero termina de comer, Analia. ¿Cómo te sientes? Pues ya mejor. ¿Qué pasa? Ahora sí. Déjame cargarlo, por favor. A ver. Ay, ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues... ¿No quiere estar conmigo? Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que todavía no sabe bien si tú eres su mamá, pero... pero te va a reconocer. Vas a ver, dale tiempo. Sí, 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 sí. Diga. ¿Tomás? Tomás, qué bueno que te encuentro. Ah, Guillermo. Es que necesito pedirte un favor. ¿Qué favor? Bueno, es que... estoy en el ministerio público. ¿Y cuál estás? Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Pues tu cuñado está en el ministerio público. Quiere que vaya a sacarlo. ¿En qué se habrá metido ahora? Pues no sé. Voy a ver qué puedo hacer por él. Vájale. Oye, ¿de verdad te quieres quedar aquí sola? No, no me voy a quedar sola. Bruno se va a quedar conmigo. Ay, Ana, apenas puedes contigo. No creo que puedas con el bebé. Mi niño tiene que estar conmigo. Ni siquiera te reconoce, Analia. Si se queda contigo, menos. Mira, te lo voy a traer, pero después primero tienes que recuperarte. Un bebé necesita demasiada atención y tú estás con las muletas. No vas a... no vas a poder darle la atención que requiere. Tienes razón. Mira, cualquier cosa que necesites... Sí, gracias. Gracias. No, pues lo refundieron. Hay que esperar el juicio. Lo están acusando de tráfico de estupefacientes. Ay, mira el papá que te tocó. Pobrecito. Sabes, no creo que se pueda hacer mucho, ¿eh? No es posible que Analia se haya fijado en un hombre así. Yo abro. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hablaste? ¿Hubiera ido yo? Me desespero, Laura. No me siento bien. Me siento muy sola. Guillermo otra vez me dejó. Espero que regrese pronto. Es que... Es que pasó algo, Ana. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Guillermo? No me asustes. Sí. Está preso. Ay, ¿tú cómo sabes? Ay, no, 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 eso no es cierto. Tú siempre nos has querido separar. No, 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 espérame. Guillermo llamó cuando tú estabas en el hospital. Tomás fue al Ministerio Público y Guillermo estaba en los separos. Ah, ¿qué hizo? No es estar preso. Es que Tomás no lo pudo sacar, Ana. Está muy complicado. Parece que Guillermo se metió en algo turbio. ¿Qué hizo? Está acusado de traficar droga. Mira, Ana. Tienes que ser fuerte. No sabemos si va a poder salir. Quiero verlo. Ana, Lía, ese hombre no te conviene ni a ti ni a Bruno. Espérate. No tengo a mi hijo, no tengo a mi esposo. Dame a mi bebé entonces, dámelo. Todavía no estás bien, todavía no puedes hacerte cargo de él, Ana. Ya veo cómo me las arreglo yo, yo sé cómo hacerle. De verdad estoy sola. Ana, estás mal física y anímicamente. Déjame ayudarte. Tú no sabes cómo me siento. Te exijo que me des a mi bebé. Dámelo, por favor. Mira, el niño está bien aquí ahorita. Te vas a arrepentir por esto, ¿me oíste? Te vas a arrepentir. Ana, es que no es contra ti. Es para que estés mejor y también para que Bruno esté mejor, Ana. Gracias. Por todo esto. Porque a mí... Estoy sola. No. 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 Hay que ponerse en sus zapatos. Está sola. Lo de Guillermo le pegó mucho. Quiere al niño, pero porque se siente sola. Pero yo no la veo capaz de... Pero es su mamá. Va a tener que aprender. Tú no le estás dejando. ¿Por qué pienso en el niño, Tomás? Ahora no me eches a mí la culpa, ¿sí? No te la estoy echando, pero te estás encariñando demasiado con ese niño que ni siquiera es tuyo. Y si no somos nosotros, dime, ¿entonces quién lo va a cuidar? Su madre. ¿No ves que no puede? ¿Qué quieres que haga? Que pase la noche con ella, a ver cómo les va. Ajá, ¿cómo no? ¿Y si le pasa algo al niño? Mira, está muy cerca, confía en tu hermana. Ya sé que hubo un buen susto. Sería una tonta si volviera a jugar con su vida de esa manera. Analia. ¿Qué hiciste? Mi bebé. Ven, chiquito, ven con tu mami. ¿Qué hiciste? Vení a darte a tu hijo. ¡Dámelo! Estás hecha un desastre, Analia. No me tengas compasión, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de todo. Quieres quedarte con mi hijo. Oye, no, caldita. Óyeme. ¡Dámame mi hijo! ¡Ladrona! ¿A dónde quiere llegar? Yo pensé que después de lo que pasó todo iba a estar bien, pero... pero todo está peor. Pues tú decide. Ayúdame, Tomás. Yo no puedo tomar una decisión. Mira, el bebé corre peligro. Se puede poner violenta tu hermana. En este estado. ¡Ábrate! No abras, Tomás. No abras. No abras. ¿Qué hacemos? ¡Quiero mi hijo! Hay que pedir ayuda profesional. ¡Ábrate! ¡Ábrate ya! ¡Laura! ¡Laura! ¡Toma mi hijo! Eres nueva, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieres? Tranquila, tranquila. Así no voy a hacerte nada. Solo quiero conocerte. ¿Qué? ¿Quieres conocer un monstruo? ¿Un monstruo? ¿Por qué te dices tan feo? Abandoné a mi hijo. Me tiré de un balcón. Mi esposo está en la cárcel. Soy drogadicta. ¿Quieres conocerme? Te pareces tanto a mí cuando yo tenía yo tu edad. ¿También abandonaste a tu hijo? Hace más de... diez años que no sé nada de ellos. Las drogas me quitaron todo. Todo lo que más quería yo en este mundo. me quitaron los sueños. ¿Desde mi edad no te has recuperado? Ojalá. Ojalá hubiera tenido yo a alguien que me hubiera traído a este lugar. ¿Tú tuviste suerte? Yo me siento un asco. Me refugno. Pero no, 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 no digas eso. A ver. A ver, chiquita, si eres muy bonita. De nada me sirvió. Hasta era modelo. ¿Modelo? Y lo seguirá siendo. Lo único, lo único que tienes que tener es fuerza. En la rehabilitación, mucha fuerza. Toma, mi amor. Es que no sé si hicimos bien. ¿Qué tienes? Pues es que mi hermana nunca me lo va a perdonar. Dejarla ahí con desconocidos, sola y sin el bebé. Mi amor, es lo mejor que pudimos hacer. Pero estás sufriendo. Mira, solo así va a poder estar bien. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que si nosotros como familia la apoyamos, ella puede salir adelante. No, no, no. No somos profesionales. Aquí estaría expuesta a muchas cosas. Es que me siento insegura, Tomás. Mi amor, hay que ser pacientes. Pronto vamos a poder verla, ¿de acuerdo? Sí, pero quiero hablarle. Déjame hablarle, para saber cómo está. Espera, espera. Estás muy vulnerable. Pues es que es mi hermana, Tomás. Es mi hermana. ¿Cómo voy a estar? Quiero volver a ser yo. Si siempre has sido tú. Tu carrera no termina porque hayas tenido un hijo. Hay muchas modelos que tienen hijos y siguen adelante. Siempre. Siempre has sido tú. No te entiendes. Estás saliendo de un mundo de egoísmo y sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque tienes la ilusión de tu hijo. Es que si no tengo a mi hijo, voy a seguir sufriendo. A ti no te cuesta. A mí me ha costado la vida. ¡Órale! Miren nada más qué bonita quedó la casa, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y cómo fue la Navidad? Sí. Oye, mi amor, si movemos la mesa tantito para allá, por favor, por favor. No, mi amor, todo está perfecto. ¿Por qué estás tan nerviosa? Es que quiero que todo esté impecable. Todo, todo. Oye, ¿le compraste el trajecito que te encargué? Sí, lo deje en la recámara. Lo voy a cambiar. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo los dos! ¡Se ven guapísimos! Sí, mi amor. ¿Ya estás ahorrando para comprarme un hermanito? Claro que sí, mi amor. Vas a tener un hermanito dentro de muy poco tiempo, ¿eh? ¿Estás listo para ver a tu tía? Sí. Eso, Dalán. Muy bien. Venga, los tíos. Mira quién vino a recibirla. No lo voy a hacer, pero no lo puedo decir yo. No es lo que sí. X暖 para comprarme un aprendizo. Todo lo que sí, lo voy a hacer. Venga, Monate. Noticias de zapáis. No, mejor. Vamos para después. Gracias por ver el video.